Hola, soy Salvador Yáñez, aquí disfrutando de Jenny Vive con Red Carpet Rumba. Es una estrategia para que gane alguien o lo que sea de los que están ahí de partido, pero la mera verdad fue una ofensa muy grande de su parte, porque hay muchos mexicanos que han sobresalido en esta nación, aquí en los Estados Unidos, que han sido ilegales y que han hecho todo lo posible para su familia y que han encontrado ese sueño americano. Y aunque sí han recibido bastantes críticas sobre las acciones de la bandera, ¿tienen algunas palabras para el asunto, para la comunidad latina, el asunto del matrimonio? Mira, yo estoy muy orgullosa de mi hermana Vicky, ¿verdad? Nosotros somos mexicanas, pero no fuimos, somos nacidas en Estados Unidos, para mí, ¿verdad? Que mi hermana siempre dice las cosas muy inteligentes, pero yo lo voy a decir muy directamente. Nosotros hacemos, siempre estamos complaciendo el público y amamos a la comunidad gay y amamos a México y no entendimos, ¿verdad? Yo no lo hubiera entendido, Vicky dice que lo entiende, ¿verdad? Y estoy muy orgullosa como está contestando, pero yo hubiera hecho el mismo error también. ¿Tenían algunas palabras sobre el estilo, sobre cómo les han gustado las joyas? Ah, claro que sí, la verdad que estamos encantadas de que Charly nos haya obsequiado unos hermosos, hermosos, perdón, la toalla se mira muy mal. Hermosas prendas, estamos muy contentas, la verdad que no sé qué más puedo decir porque estamos con Charly Lassie. Es sexy, es sexy, we love it, we love it. ¿A qué mujer no le gusta estar toda enjollada? Muchas gracias. Muchas gracias.